¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es momento de seguir nuestro camino Esperamos no sea tanto problema el cruce fronterizo Porque pues como son países en conflicto Siempre es un asunto de paciencia cruzar fronteras No hay problema porque tienen un tratado de paz Pero de igual forma no hay que olvidar que están en conflicto Eso es inminente Nos dirigimos para allá en taxi Que nos van a cobrar 15 dinares Y veamos como es el proceso Ya al rato veremos como de lento O de rápido O de efectivo O de eficiente es Toca cambio de país Yo voy contento con Jordania Gente muy amable Con un nivel de hospitalidad bárbaro En todo momento me sentí seguro Muy extraño el Jordania Gracias Jordania Es momento de partir ¡Vámonos! Algunos centímetros más tarde Hemos cruzado Y ahora mismo nos encontramos en Israel En la ciudad de Eliad No fue tan complicado como imaginaba el cruce Lo que sé es que hay muchos filtros O sea, lo habremos pasado 5 ¿Sí? Como 5 o 6 veces tuvimos que mostrar el pasaporte A Julia la revisaron a extremo detalle su mochila A mí no Me sorprendió porque con esta cara de matón Bueno, ahorita con la barba no tanto Normalmente siempre a mí es a quien me revisan, me preguntan y todo Pero no fue el caso Y para checar nuestro pasaporte Afortunadamente nos tocó una chica argentina Lo que hizo mucho más fácil el proceso Y sobre todo la comunicación Y entonces ahora mismo estamos en el taxi Que nos está llevando desde la frontera Hasta la central de autobuses de Eliad Para tomar nuestro autobús camino a Jerusalén Que es nuestra próxima parada En cuanto cruzas la frontera Se siente el cambio de país El cambio de cultura Y el cambio absoluto Seguimos en marcha Una eternidad más tarde Estamos en la estación de autobuses de Eliad Llegamos a las 11 de la mañana En nuestro autobús para Jerusalén Sale a las 2.15 Afortunadamente ya son cuarto para las 2 O sea que en media hora estaremos lleno Y estamos por fin en Israel A ver que nos espera Siempre un cambio de país Implica muchas cosas Como a veces el idioma La moneda Las costumbres Las reglas El funcionamiento en general Así que estamos en este momento En modalidad de adaptación Nos esperan entre 4 y 5 horas De viaje de aquí De esta ciudad de Eliad Hacia Jerusalén Mañana es cuando empezará Nuestra aventura por Jerusalén Muy probablemente vayamos a Belén Crucemos a esta parte de Palestina Que pertenece a Palestina Y por supuesto Nos espera el Mar Muerto Una hora después Al día siguiente Hola, hola, hola Y amaneció por acá Ayer fue Yo diría casi una tragedia No, en realidad no fue así Pero Llegamos ya un poco tarde A Jerusalén Pero es que pasó Que nuestra dirección del hotel Estaba algo confusa Un taxi Nos puede cobrar 80 shekels O sea Ni siquiera pagamos eso Por persona Para venir de Eliad Hacia Jerusalén Pagamos 70 shekels por persona Entonces se me hizo un asalto Optamos por la fácil Y laboriosa Arte de caminar Entonces caminamos Por alrededor de 40, 50 minutos Con mochilas a cuestas Cuando llegamos Al lugar que marcaba Que el GPS Pues resulta que no era ahí el hotel Ya después de estar Todo el día Cruciendo fronteras En el autobús Viajando Caminando Casi me da un infarto Cuando vimos Que marcaba el GPS En un lugar Después como yo Que marcaba Me metí a una casa Y todo Para preguntar Pensé que era Pues no sé Un hotel como Discreto Y así Y resulta que no Que era una casa Particular Y afortunadamente Llegó un chico Que vivía al lado Para decirnos que no Que ahí no era Entonces que Que teníamos cuidado Me regalí un poco también Estábamos ya un poco Desesperados Muriendo de hambre Entonces fuimos A un lugar Que habíamos visto Camino A esa dirección Y nos comimos Un shawarma Un shawarma Nos hemos vuelto fans O al menos yo Que es lo más cercano Que tenemos A los tacos del pastor O a las tortas del pastor Es en trompo Y todo Comimos Y afortunadamente Pudimos conseguir internet ahí Que no era el lugar Sino más bien Que nos habíamos robado De una librería Que está al lado Ya después de comer Como que Mágicamente Se aclaró la mente Pudimos ponernos en contacto Con la gente del hotel Y después de cenar Caminamos Y resulta que estaba Un poco mal La ubicación En el mapa Estábamos A media cuadra De distancia Entonces bueno ya Después de todo el día Estar cruzando fronteras En autobús Caminando Etcétera Alrededor de las Ocho y media Nueve de la noche Estuvimos llegando al hotel Y listos para preparar Nuestro día de hoy Y justo ahora Nos encontramos en Un autobús El autobús 231 Que nos conduce Directamente A las puertas De Belén Cruzaremos Hoy al territorio Palestino Para conocer Belén Fue donde El terreno Donde nació Jesucristo Y el autobús 231 Que se toma Prácticamente Fuera De la puerta De Damasco Te deja Exactamente En las puertas De Belén Pasar medio de ahí Y regresar A Jerusalén Para tomar Un tour gratuito Que parte De una de las puertas De entrada De la ciudad Antigua Para Consolación Antigua Así que Vámonos Quince minutos Más tarde Nos encontramos Ya En Belén Estamos sobre Tierra Santa Y había leído Mucho acerca De los taxistas Que en cuanto Te bajas Del autobús 231 Te empiezan A abordar Para intentar Ofrecerte El mejor tour Para ver Todas las cosas Preferimos Ir por nuestra Cuenta Porque además Baratos no son Cobran En promedio 300 shekels Por un tour De dos horas Dos horas y media Para que Nos demos una idea 300 shekels Serían el equivalente Aproximado A 1500 pesos Mexicanos Y claro Se hacen de todo tipo De tretas Para convencerte Nos dijeron Que era una hora Caminando Hacia la iglesia De la natividad Que es donde Se levantó Una iglesia Exactamente En el lugar Puesto Que nació Jesús Y lo cierto Es que vamos Caminando Y el gps Marca 15-18 minutos La opción Más recomendable Y la más barata Aquí ya están Poniendo el arbolito Orale Arbolito de navidad Altyaz